Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de Matinal. Estamos ya finalizando la semana y empezando desde tempranito con lo que ha pasado en el mundo del entretenimiento. Andrés Chalas me acompaña hoy. Inmaculada Cruz Hierro está cumpliendo con unos compromisos y estamos bien prestas a compartir todo, ¿verdad, Andrés? Así mismo, es muy, muy prestas para compartir con todos ustedes, pues, las informaciones que están sobre el tapete en el mundo del arte y del espectáculo. Lo que ha sucedido en esta semana y, bueno, vamos a iniciar con una lamentable y es el fallecimiento de la esposa de Diego El Sigala, que esto fue precisamente ayer y, bueno, fue en la noche. Realmente fue algo muy triste porque él estaba en un concierto en Los Ángeles, se enteró de lo que había sucedido y, aún así, deleitó a su público. Es algo que, de verdad, es de admirar en los artistas. No solo él, muchos realmente. Se han dado muchos casos que se enteran de una noticia triste y, bueno, no importa. Se olvidan de todo y salen a deleitar a su público. Así mismo es. El compromiso de estos artistas con sus seguidores, pues, se ve, demuestra además en este tipo de casos. La esposa de Diego El Sigala murió aquí en la República Dominicana, específicamente en Punta Cana y, pues, esperaba que en horas de la tarde de ayer, pues, el artista llegara a el país para darle el último adiós a su esposa. Así es. Y ella estaba aquejada de unos problemas de salud desde hace un tiempo, pero como siempre decimos en estos casos, y yo creo que esta fue la frase que implementó Diego El Sigala, el espectáculo debe continuar. Así es. Y, bueno, y yéndonos al plano nacional, buenas nuevas para los profesores de bellas artes. Y es que ayer se dio a conocer la información por parte del director general de bellas artes de que los profesores de este flamante, pues, teatro estarían recibiendo un aumento salarial, el cual llevaban ya mucho tiempo esperando y que finalmente, pues, llega esta buena noticia, Violeta. Sí, definitivamente. Y sobre todo que son personas que se han entregado durante tanto tiempo y que, como dice la frase, por amor al arte. Así que esto es una muy buena noticia para todos los amantes de las artes y también en sentido general esta iniciativa. Y pasando a otra información, Johnny Ventura había sido intervenido en esta semana y se encuentra ya recuperándose. Él, de hecho, compartió a través de las redes sociales también la fotografía y qué bueno. Esperamos que siga recuperándose y sobre todo que muy pronto pueda estar ya reintegrándose al trabajo que nunca va a dejar. Sí, él también estuvo comentando, hizo saber a través de su red social que la próxima semana estaría siendo intervenido de su otro ojo, pero que esto es un asunto transitorio y que no es un proceso largo, por lo que pronto estaremos, pues, disfrutando nuevamente de Johnny Ventura en los escenarios de la República Dominicana. Pero aún es que no le ha ido muy bien, según una revista estadounidense, es a la actriz Angelina Jolie, de quien se dice que está sufriendo graves, graves problemas con su peso. Se dice que actualmente ella posee apenas 40 kilos y que estaría sufriendo de cáncer. Bueno, esto es algo también que ha tenido preocupados a sus fanáticos porque, y eso es para que tú veas, para algunos la delgadez es sinónimo de cosas buenas y en este caso es sinónimo de no estar saludable. Y desde hace unos años viene preocupando la extrema delgadez de Angelina Jolie. Dicen que estaría también padeciendo de anorexia y pues conjuntamente con lo que es la enfermedad del cáncer. Exactamente. Hablando de problemas de salud y demás, José José ha negado que haya estado a punto de morir por los problemas que padecía. Él dice que todo lo contrario, que se siente muy bien, que va a continuar en la medida de lo que pueda trabajando su carrera artística, pero que si la muerte lo sorprende, ya él tiene todo preparado para que su familia no tenga ningún tipo de problemas. Y esto es algo que es bueno, es bueno a veces que las personas no esperen la muerte, pero que sí tengan todo previsto, ¿verdad que sí? Sí, realmente es así. Pues él lo había estado que sí desmintiendo, que sí lo dijo, que sí no lo dijo, pero él mismo hizo saber pues que está dentro de todo este rollo, como dijeran los mismos mexicanos. Y pues finalmente las fanáticas o los fanáticos de Gilberto Santa Rosa están formalmente contando las horas porque el Caballero de la Salsa se presenta hoy en el anfiteatro Nurín Sanjay y pues allí promete deleitar a sus fanáticos con sus más grandes éxitos. Sí, estará también rindiendo homenaje a nuestro merengue, se hará acompañar de grandes figuras que han sido íconos y que para él han sido modelos a seguir. Gilberto Santa Rosa, que ya es dominicano, realmente también estará celebrando su cumpleaños en el anfiteatro Nurín Sanjay esta noche. Así que todo el mundo a disfrutar de la buena música de Gilberto Santa Rosa. Bueno, y algo Andrés, estuvimos trabajando esta tarde, anoche, porque el Magimbe Fernando Villalona hizo una convocatoria en su hogar para dar a conocer un espectáculo muy chévere que se estará llevando a cabo en los Estados Unidos, celebrando lo que es su vida artística. Vamos a dar paso a continuación a esta entrevista antes de dar paso a una invitada súper especial que tenemos en estudio. Vamos a ver. Él siempre abre las puertas de su casa y en esta ocasión para dar una información muy especial de este evento que será en octubre allá en los Estados Unidos y que de verdad va a exaltar todo lo que fue su carrera. Bienvenido a nuestras cámaras Magimbe. Muchas gracias, muchas gracias por venir. Estoy muy contento porque ha sido una convocatoria muy completa y la oportunidad de decirte que date las gracias por venir. En octubre comenzamos el día 9 en Washington, el 10 estamos en el Junior Palace en Nueva York y el 11 estamos en la parada de New Jersey donde el gobernador me va a entregar una de las llaves de New Jersey y ya yo voy a tener el control de New Jersey porque lo voy a cerrar y hasta que yo no abra nada, no va a poder salir nadie de ahí. No, y que va a haber un día de Fernando Villalona, señores. Ese es el día de Fernando Villalona y tú no sabes, no tengo la experiencia de entender todavía un día dedicado para mí en los Estados Unidos, pero me imagino que será muy bonito. No, yo lo que no me quiero imaginar es cómo se están haciendo para la selección de los temas, o sea, tantos éxitos, quizás no alcance el tiempo para interpretarlos todos. Bueno, tú sabes que René y yo nos conocemos desde que él tenía algunos 18 o 19 años y yo cuando lo vi que a él le gustaba tanto la farándula y eso, le pedí que yo quería que él dirigiera, que él produjera un programa o que fuera presentador de un programa y al final lo que llegamos a hacer fue mejor que él se hiciera director de programas, que produjera los programas y de esa manera comenzó con Corporam, después pasó con Freddy, después con Milagro y ahora es nuestro gran productor dominicano, René y Brea, el hombre de los soberanos. Sí, sí, y definitivamente que... Él es el que está encargado de hacer la selección de todos los temas, porque él lo que quiere es que yo le cante esas canciones que yo no estoy ahora mismo cantando, sino yo sorprendí el lunes en el Yesé, con Me Preguntan si prefiero morir con el sueño de tu amor. Una canción que hace 20, 30 años que grabé y que fue un éxito y está basado en eso. Él es el que está encargado de organizar todos los medlis y toda la historia. No, y definitivamente yo sé que va a quedar preciosísimo y que también hay planes de traerlo aquí al país, el concierto. Sí, 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 con la intención de hacer este trabajo, pero recaudación de fondos para llevar más alto la madurez de nuestro gran grupo de acroarte. Definitivamente. Bueno, pues ya para finalizar, la invitación a quienes nos ven por Telemicro Internacional, a que no se pierdan estas tres grandes presentaciones. Tú sabes que me siento muy contento porque Telemicro me sorprendieron allá en Nueva York, Michael, y había una muchacha muy hermosa también con él ahí, que no la pude ver porque estaba como muy acelerado. Pero le doy la gracia al señor Gómez Díaz por haberse atrevido a mandar a su equipo y todo eso para que aquí se pudiera ver, porque mi papá y mi mamá me vieron en mi pueblo, en Loma de Cabrera. Ah, bueno, bueno, eso mismo, para eso estamos. Y ya la invitación entonces para que no se pierdan el 9, 10 y 11 de octubre. Sí, y también el 28, el concierto de Marcos Yaroide, donde estaremos cantando. Ya yo no me menciono como música secular, sino ya yo me menciono como en between, secular, pero con el corazón lleno de Jesús. No, y una canción hermosísima que tienen ustedes a dúo. Bella, bella. Alcanzar el cielo no es imposible. Muchísimas gracias y por supuesto muchísimas bendiciones. Gracias a ti y cuídate que eres muy bella. Gracias, gracias. Es muy agradable conversar con Fernandito y pues, sobre todo cuando se trata de informaciones tan importantes como esta. En las redes sociales lo vimos que él estuvo por la ciudad de Nueva York recientemente, aparentemente haciéndolos amarre para estos espectáculos. Exactamente. Y sabes que también él se hará acompañar de todas las personas con las que él ha cantado en sus inicios y que formaron parte importante de lo que ha sido su carrera. Y qué bueno que también lo van a traer aquí para el público dominicano que se encuentra en la República Dominicana. A continuación vamos a recibir a una invitada que ya les habíamos dicho, súper especial y que ella es toda una estrella. Yo creo que su apellido le sienta muy bien. Jacqueline Estrella, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, corazones. Muy bien. Me siento muy chula. Sobre todo levantarme tan temprano me rejuvenece. Claro. Claro que sí. Y yo sé que el día te la vas a pasar lleno de energía hoy, ¿verdad? Sí, claro que sí. Cuando uno comienza temprano en la mañana con mucha energía y tiene una agenda bien apretadita, yo no me canso. Cuando yo tengo muchas cosas que hacer agendadas y me levanto ya con esa motivación, llega en la noche y llego nuevecita. O sea que cuando uno elige lo que uno quiere trabajar y se desarrolla en lo que a uno le gusta, el cansancio nunca aparece. Así mismo, definitivamente. Todo surge como una plumita. Exactamente. Cuéntanos esto que vas a estar presentando en compañía de otros colegas el próximo jueves en Casa de Teatro. Sí, ya habíamos tenido una función a casa llena y bueno, repetimos este jueves 27. El contacto con el público fue muy bueno. Haber compartido escenario con amigos muy cercanos que quiero y que admiro como personas y como profesionales como José Mar Rodríguez, Giovanni Jerez, Silvio Mora. Para mí ha sido más que un trabajo, un hobby el estar en tarima con ellos porque la energía fluye de manera maravillosa. Entonces el público lo capta y lo disfruta, que eso es lo importante en nosotros los artistas. Tenemos que disfrutar lo que estamos haciendo arriba para que el público sienta esa energía. Y entonces pues estamos sumamente emocionados de tener este contacto en grupo porque habíamos tenido actividades como por separado. Y un día dijimos, pero ¿por qué no nos juntamos y hacemos algo muy loco? Y yo le dije, bueno, pues denme tiempo para yo armar algo, algo chulo. Entonces, bueno, esto fue lo que surgió. El espectáculo de humor Vamos, Vamos con ellos en la mano, que es una frase que usan siempre los pitchers de guagua cuando están cobrando el dinero porque los pasajeros se montan en su guagua. Y entonces, bueno, ese es el concepto. La guagua, nosotros, yo como un pitcher, ellos como pasajeros, entonces el show es muy urbano porque de eso trata. O sea, el inicio con un stand-up comedy que tiene que ver sobre la idiosincrasia dominicana, lo que pasa el peatón en las calles, cuando va caminando por las calles, cuando se monta en una guagua, en una voladora, en un transporte público. Y bueno, luego van fluyendo los personajes, que la diva, que Pericles, el personaje favorito del público de parte de Giovanni Jerez, que Silvio Mora, que aparte de que tiene la descarga musical, también va a tener su intervención humorística, que Margarita, la vicepresidenta, también nos va a hacer una visita y todas esas, y otras sorpresas más. Se comentó mucho el fin de semana sobre esta presentación y llamaba mucho la atención precisamente de que se uniera este grupo de actores, de humoristas, porque son muy queridos por el público dominicano. Sí, 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 claro, claro. El público, yo decía, señora, tenemos algo que darle al público que nos sigue, pues vamos a darle esta descarga humorística, de alegría. Y hace falta, Freddy decía, Freddy Berescoico decía, el gobierno tiene que pagar a nosotros, a los comediantes, porque nosotros somos los que le aligeramos la carga al pueblo. Sí, definitivamente. Cuando se siente muy tenso con la situación económica, social, política. Entonces, esa es como la parte social que uno hace y el compromiso también que uno tiene con la gente. O sea, alegrar, alegrar, a pesar de la situación, de que la gente diga, ay, Dios mío, pero arranque para acá para el choque. Entonces, la gente sale nuevecito, sale con una nueva visión. Y bueno, esa es la idea. Nosotros vamos a seguir caminando con este show. Pero el 27 ya está la cita. Fíjate que también quiero acotarles que ha surgido esta nueva revelación del humor que es Silvio Mora. Sí. Y yo le decía en los pasillos de los canales cuando nos encontrábamos. Tú eres cómico. Y cuando tú me das la oportunidad, tú eres cómico y actor de teatro. Cuando tú me das la oportunidad, yo te voy a meter en uno de los shows míos u obras de teatro. Sí, que inclusive eso lo ha resaltado mucho Josema recientemente. Él dice que es increíble la forma en la que se ha desdoblado en este show Silvio Mora. Que realmente sí, él es, como tú dices, él es muy cómico. Pero verlo en un show de humor, ¿qué tal ha sido la experiencia y cómo ha sido la reacción de la gente? Maravilloso, maravilloso. Porque es que él ya a través de sus merengues, ya él ha proyectado su humor. Pero entonces ahora, pararse en el escenario y contar chiste como todo un cómico, lo ha hecho con toda la altura, al nivel de los comediantes. Y es un muchacho que fluye, un muchacho que tiene una energía muy ligera. O sea, ha sido una química maravillosa. Yo me he sentido, ha sido un prestigio para mí. Que Dios y la vida me han dado la oportunidad de compartir en el escenario con mis amigos. Porque son mis amigos, mis hermanos de corazón. Y entonces hemos gozado muchísimo porque arrancamos en el camerino a gozar primero. Sí. Hace chiste. Y cuando subimos al escenario, ya tú sabes. Y yo tengo un stand-up, hablando de interacción con el público, porque el que hace teatro, el bar de que hace teatro, te da esa... Es muy acogedor. Esa chulería de tú interactuar con el público. Entonces, el público te dice, tal cosa. Yo tengo, en el stand-up al principio, que hablo de las cosas, el dominicano, el dominicano se monta en un avión cuando llega al aeropuerto. Los disparates que llevan, una maleta, y tú todas esas cosas. Y la gente empieza, tal cosa, y lo otro. Pero todo el mundo se identifica. Sí. Ay, sí, señores. No dejen de pasar este jueves 27 a las 9 de la noche por casa de teatro. ¿Cuánto tiene que pagar la gente precisamente para ver este choc? 500 pesitos. Ah, pero súper bien, mejor de ahí se daña. Sí, 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 claro. Para una hora y 40 minutos de... De risas. De risa y de... Eso es salud. Sí, claro. Eso es salud. Porque usted va a gastar más en medicina. Con una mala sangre que usted haga. Entonces usted lo da por un show. Y eso se le devuelve en salud durante todo el resto del año. Le va a beneficiar. Bueno, la cita este jueves a las 9 de la noche en casa de teatro. Sí, exactamente. Y bueno, cualquier información pueden llamar a las oficinas de casa de teatro. 3809-689-3430 O a mi Instagram Arroba Jaqueline Estrella RD O Escuela Arte Estrella Arroba Hotmail.com Así que no se lo pierdan, señores. Es la última función en casa de teatro. De vamos, vamos con ello en la mano. Gracias por la visita. Por venir aquí tempranito. A ustedes. Bueno, nosotros de esta forma ahora pasamos a otra conversación que sostuvimos anoche. Te cuento, Andrés, que allá coincidimos con Marcos Llaroide, que por cierto se hizo mención de esta presentación que él tendrá el próximo viernes. Así es, el próximo viernes Marcos Llaroide estará pues presentando un concierto que nosotros estamos contando las horas para disfrutar de él. Y pues vamos a ver qué le dijo Marcos a Violeta. Hace muchísimo que estábamos por hablar con él y qué bueno que coincidimos aquí para hablar de esto que ya será el próximo viernes que estará presentando ante el pueblo dominicano. El pastor, porque para mí es pastor Marcos Llaroide. Bienvenido a nuestras cámaras. Muchas bendiciones. Estoy muy contento de compartir con ustedes. Y mira cómo nos encontramos hoy aquí, ¿verdad? Exactamente. Vamos a hablar un poquito de esta presentación que tiene como objetivo precisamente llevar el mensaje a todo el mundo, no solo a los cristianos. Así es. Es el próximo 28 de agosto en la sala principal del Teatro Nacional donde tendremos el evento Luz en las Tinieblas y Tú no debes faltar. Es un evento de luces, de sonido con una producción magistral de René Brea, pero sobre todo la presencia de Dios que caracteriza a nosotros los cristianos. Una música buena, una excelente banda de casi 15 músicos metales en vivo. Usted no se puede perder todo esto que será simplemente para agradar a Dios y para predicarle a toda esa gente que no conoce al Señor. Aquella gente que anda sin esperanza, sin luz, pues vaya por favor el 28 al Teatro Nacional donde va a encontrar la Luz de Jesucristo. Ahora una pregunta porque ya están en los ensayos, ¿verdad? Sí, claro. Los ensayos están casi terminados. Nos falta un solo ensayo ya. Los muchachos están bien seteados, como decimos. Y es impresionante la banda, es impresionante lo que estamos haciendo. Yo mismo estoy sorprendido de toda la producción que René ha preparado para agradar a Dios y para agradar a toda esa gente que nos va a visitar. Y en esos ensayos ha sucedido algo así con los artistas seculares. Ellos han sido tocados. ¿Ha pasado algo así? Bueno, está tan tocado que ya tenemos a nuestro querido Mayimby aquí, quien ha tenido su testimonio en esa noche. Ya hemos grabado una canción junta. La idea es esta, ir alumbrando las tinieblas, es provocar que ellos vayan cambiando sus letras, que vayan cantando canciones que edifiquen, canciones que levanten, canciones que lleven un mensaje positivo a la sociedad. Siempre digo que la Biblia no está llena solamente de aleluya y gloria a Dios, sino que también hay principios, hay valores que nosotros predicamos y que nosotros vivimos lo que nos hace ser mejores seres humanos. Vivir para la familia, vivir para nosotros, agradar a Dios y agradar a la gente, pero siempre haciendo el bien. Entonces, estas cosas son necesarias para todo el mundo y es lo que estamos ofreciendo, tanto yo como pastor y también en este evento Luz en las Tinieblas. Claro que sí, porque también hay que llevar alegría. O sea, nadie ha dicho que nos mandan a andar con caras largas, ¿verdad? Así es, hay mucha gente que piensa que nosotros cristianos somos aburridos, que los cristianos somos antiguos, somos anticuados, nada que ver, tenemos una vida normal, tenemos una vida de placer, pero siempre sana, sana y de fe y sobre todo espiritual. Bueno, pues ya para finalizar, la invitación al público a que no se pierda este próximo viernes 28, esto que va a estar sucediendo. Claro que sí, próximo viernes 28 en la sala principal del Teatro Nacional, Luz en las Tinieblas. Mozar Lapara, son nuestros invitados especiales, Fernando Villalona, Nathalie Comas, Mini Cáparo y nuestro querido Sexapil. Así que no te lo puedes perder, puedes llamar a WEPA Ticket para tus boletas y estamos para bendecir. Bueno, definitivamente que hay muchas expectativas con esta presentación de Marcos Llaroide y mucho de lo que se ha comentado, de los invitados y demás. Así mismo es, ya vamos a ponerlo ahí en nuestra agenda para disfrutar de este concierto. Y bueno, durante los próximos días se estarán dando a conocer otros detalles en torno a este espectáculo que va a presentar Marcos Llaroide bajo la producción de René Brea. Así es, y de esta forma despedimos por el día de hoy, esperando que tengan feliz resto del día, que continúen con la programación de Telemicro. Gracias por la sintonía, gracias Andrés por tu compañía. Gracias a ustedes por la invitación, así que la invitación a ustedes a que continúen con la programación de Telemicro y Telemicro Internacional y por supuesto que tengan muy buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!